...en Instagram, ¿no? Con tus posteos, con tu catarsis de anoche, que decidiste contar y dar, bueno, tu parecer y responder de alguna manera los dichos de Nicole Newman en la revista. La verdad que me tomó por sorpresa, digo, qué loco que una persona, o sea, haga una tapa de una revista primero para hablar mi a** del padre de sus hijos, eso es otro tema, la verdad que están cada uno. Es que ella no lo cuidó a Fabián al hacer esa tapa. A mí me parece un desastre, o sea, me parece un desastre, es como que estás pidiendo que cuiden a tus hijas y por otro lado, me parece, o sea, pero bueno, no lo comparto, yo como persona no lo comparto, pero por otro lado digo, guau, me nombra, habla cosas de mí, que soy tóxica, mala, no sé qué, las barbaridades que dijo, y digo, qué loco. Te dijo que te gustaría ser ella, que en un momento cuando ella estaba en pareja con Fabián, eran re buenas amigas y no sabe qué pasó, como que tuviste un cambio rotundo, que te desconoce. Te juro que me, o sea, primero es mentira porque nunca me encaró, o sea, simplemente yo elegí de qué lado quedarme por un montón de situaciones que no, o sea, que no las voy a contar porque sería tirar más leña al fuego y la verdad, yo la sé muy bien. Y la verdad es que nadie nunca me encaró, no quiero ser como ella, no quiero ser como ella, le tuve bastante penita porque siempre la veía como una persona triste, mal, le tuve bastante penita porque siempre la veía como una persona triste, mal, o sea, a lo mejor nada, en el momento que estaba con Fabián eran palabras de aliento, pero nunca como quiero ser como vos, jamás en la vida, o sea, de hecho, hasta siempre vivía una persona toda flaca, o sea, mal, ¿entendés? No, 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 mal, mal, físicamente. Flac, no sé, como no, no, o sea, me llama la atención porque encima, después esta persona, o sea, manda, avisa a todos los programas que me van a mandar una carta de documento para que yo no hable de ella, y ahora ella de mí, o sea, todo... ¿Recibiste esa carta o no te ha llegado nada? A mí no me llegó nada, pero me, o sea, me da mucha gracia, ¿me entendés? O sea, es como que no tiene lógica. Lo trató mal a Cubero cuando se estaban por divorciar, ¿no? Es el rumor que empezó a circular en las últimas horas. Mirá, yo lo único que te voy a decidir es que Fabián es una buena persona, de verdad, se puede equivocar, como todos, pero es una persona que tiene buenas intenciones, padrazo, está todo el día con las hijas colgando, o sea... ¿Ella? No, no sé. Mirá, lo último que te voy a contar, hace poco estábamos, hace poco no, ya hace unos tres meses estábamos comiendo con mi mamá en un restaurante, con Poroto, a mis hermanas. Mi mamá acababa de volver del sur, se había ido con Fabián y con sus tres hijas una semana a esquiar, la había pasado espectacular, las recudió, fue también la madre de Fabián. Cuando nos vimos en el restaurante, que justo estábamos con Fabián y sus hijas y había ido Nicol a comer con una amiga y coincidimos en el mismo lugar, entró como loca porque eran las nueve y media de la noche y las nenas supuestamente se tenían que dormir temprano y Fabián las había llegado a comer porque el día anterior habían estado con ellas y se habían dormido tarde. Entró al lugar, abrió la puerta a mi mamá, ¿vos te crees que le dijo gracias por haber hospedado a mis hijas? Nada, una maleducada ni la saludó, o sea, ya está, esas cosas son las cosas que te dicen todo una persona. A mí, yo sé muy bien cómo me manejo yo en la vida y la verdad que por algo me va como me va, pero yo trato de ser coherente con lo que soy y con lo que hablo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!